¡SALVA TODAS TUS VIDAS! ¡TOKEN! ¿A dónde? ¡Estamos platicando! ¿A dónde? A mí no... Buenas. En esta emisión de TOKEN tenemos una edición especial. Una edición especial de las 500 emisiones de TOKEN. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Lo logramos! No cualquiera lo logra. Y nosotros lo logramos. 500 emisiones al hilo de TOKEN. Y además del contenido especial y con gran información y grandes noticias, tenemos las noticias normales, como siempre. Vamos a tratar de jugar LM GAMES por segunda y única y última ocasión. Tenemos Valiant Hearts. Tenemos Valiant Hearts. Teníamos Death Rising. Súper bla bla bla. El contenido especial de Death Rising. ¿Cómo? Arcade Remix. Arcade Remix, pero lamentablemente no lo vamos a poder realizar porque se nos olvidó el disco. Así de simple. Y ya, hay muchas otras sorpresas. Aquí nos va a quedar The Flying al final. Y muchas cosas más aquí en TOKEN. No, que desde todas las cortinillas estamos así. Como cada martes y jueves, estamos aquí puntuales en martes. Hoy que es martes, déjame decir la fecha exacta. Martes 30. No, martes 31 de julio. No, no hay 31 de junio. No, es primero de julio. Primero de julio. Primero de julio. Hoy empieza oficialmente Julio Regalado. A ver, a ver. Yo tengo un problema con Julio Regalado. El radio en el radio, una promo que terminaba el 30 de junio. Una promoción de Julio Regalado. Que terminaba el 30. ¿Por qué carambas hay una promoción de Julio Regalado en junio? No, eso está mal. Comercial mexicana, hagan algo. Eso no está bien. Nos confunden como consumidores porque nosotros estamos esperando junio. Digo, julio. Que empieza hoy, julio. Y de repente, ya hay ofertas. Que ni a julio llegan. Idea, no se las voy a cobrar. Julio tiene una hermana que se llama Juno. Como la de la película. Entonces es un Juno Regalado, que es como junio. Y luego está Julio Regalado. Es como junio, ¿no? También. Junior. Junior Regalado. Ah, Junior. Junior Regalado. Como junio. Vienen junio. Junio. Junio Regalado. Junior. Claro. Y ya luego llega el papá, que es Julio. Y también está Pelono. No, pero yo pensé que hacía ese el abuelo, que era Augusto. Ya, para que se llegue a esos tres meses de Julio Regalado. Ahí está. No les costó nada. Por favor, úsenla. Y ya. Y ya. O al Pelícano. ¿Cómo se llamará el Pelícano de la Comercial Mexicana? Ay, quién sabe. Todavía existe. Una vez le pregunté al Twitter de la Comercial Mexicana, oigan, ¿cómo se llama el Pelícano? Y me contestó, no tiene nombre. Ajá. Pero sí está padre. ¿Va a echar otra idea? Bauticen al Pelícano. Bauticen al Pelícano. Al Pelícano. Bauticen. Cómelo y ponle ya. Comi. No, es que sería el obvio. Comi. Comi. O Megui. Megui. Megui, sí. Comi. Peli. Comerci. Peli. Peli como que está un poquito... Pero se confunde con ver una peli. Sí, no. Peli no. Sí, no. No, no, no. Cani. ¿Cani? Peli, ¿no? Cani. No, porque tiene nombre de perro. No, 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 no. No, Megui me gustó. Como de Mega. Ok. O Comi. 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 Como cada emisión, en el equipo de producción, ahí están los controles. El Muppet. Está Albert Einstein. Descubriendo fórmulas en el mundo de la física. Y también está José Antonio Pontón. Los ojos más verdes del cuadrante. ¿Cómo estás, Ponti? Bien, todo bien. Bueno, un poco triste por lo de la selección mexicana. Ah, ¿y dónde te agarró el... El penalti? El penalti. ¿En tu casa? ¿Tú dónde lo viste, Albert? ¿Ahí con el Muppet? En la casa. En la casa. Estaban bebiendo, ¿verdad? No. ¿Un poquín? Eran las 11 de la mañana, Muppet. Pulque. No, ya era la una, la tragedia, ¿no? Ya era alrededor, como el cuarto para la una fue donde... Donde nos la dejaron yurlando del norte. Cuando cayó The Flying por la selección. ¿Tú dónde estabas, Lanchas? Yo estaba en mi casa. Estaba en mi casa. Ya con el gol ya me sentía calificado y de repente volteo. Uno a uno. Y no, ya cuando Miquel se aventó así, Robben. Y ya. Pero no se aventó. Sí fue penal. ¿Tú opinas que fue penal? ¿Tú crees que sí fue penal? Yo creo que no fue penal. Claro que fue, porque ya ganaron. O sea, se puede uno poner a especular como todos lo hacen durante cuatro días de que... Acerca de que México habría llegado a tiempos extras y todo. No, yo creo que por eso es... ¿Ya todos lo tenían escrito? No. Robben se estuvo... Le hicieron un penal al principio, no se lo marcaron. La justicia adivina dijo en el segundo. Ni modo. Se tiró o no se tiró, se lo marcaron. Por eso es necesaria la tecnología. Ah, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. O sea, por eso es necesaria la tecnología. Mira, todas las manos que nos quitaron en el partido de contra Croacia, los fueros de lugar, contra Camerún, los penales que fueron penales, que no fueron penales, etc. Yo creo que la tecnología hace falta, no nada más para la línea de gol, pero yo creo que eso va a tener una consecuencia de que sí funciona la línea de gol. Ok, ahora vamos a poner tecnología en el fuera de lugar y tecnología, por lo menos en faltas penaltis en el área. Que cada entrenador tenga dos oportunidades de desafiar, de challenge, de desafiar una jugada en todo el partido y que se vean con cámara, como se hace en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano. Y ya, nada más tienes dos. Dos, exactamente, dos. Exacto, dos. Una por tiempo igual, si quieres. Exacto. Y creo que no le va a partir la cara al ritmo del partido, porque en un penalti, pues entre lo que reclamas y no, y que se acomodan, se está perdiendo el tiempo. Entonces se corta el ritmo. También en un fuero de un lugar, pues también, igual en faltas fuera del área, saques de banda, posiblemente saques de esquina o tiros de esquina, pues no necesariamente, ¿no? Es como un poco como el fútbol americano o el básquetbol. Hay veces que hay violaciones o que hay fouls que dicen, no, no fue, bueno, pero no le rompe el ritmo al juego. Pero cosas que sí van a cambiar totalmente el rumbo de un juego, de un partido, que es como un penal, que un penal está hecho para castigo. Entonces un portero es muy difícil que pare un penalti. O sea, de cada cinco o cada diez penales podría parar uno, porque pues es un castigo, en realidad. Entonces yo creo que sí hace falta la tecnología, sin duda alguna, porque si no van a ser también un deporte cada vez más obsoleto. Y por eso la gente lo va a dejar de interesar. Por lo menos a mí no me encanta el fútbol, no es mi deporte favorito, justamente por eso. Porque es un juego mañoso, más tramposón, injusto de alguna manera. Es el único juego o, digamos, deporte que el cronómetro va hacia adelante y no va hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que meter minutos de compensación. ¿Qué es eso de minutos de compensación? O sea, porque se le ocurrió a un criterio humano decir que, no, pues dale tres, dale cuatro, dale cinco, dale seis minutos. No sé, no sé. O sea, que automáticamente se vayan acumulando los minutos. No, pues tendría que irlo deteniendo el reloj conforme se detuvieran las jugadas. Claro, pues eso sería un poco más justo, creo, ¿no? Bueno, pero también se perdería. Es que también, bueno, respecto a lo de la revisión de las jugadas, yo me puse a pensar cómo sería. El fútbol es súper mañoso. Súper mañoso. A mí nunca me ha gustado esa parte del fútbol, la detesto, de hecho. Y yo jugué fútbol durante 12 años, 13 años en la escuela de fútbol de Pumas, en Pumita. Entonces. ¡Pumas! Sí, y pues la verdad es que a mí esa parte del fútbol nunca me gustó. Una vez, una vez, y esa es una de las quejas que siempre expongo en mis blogs y todo. Un día yo estaba jugando y llegaron unos, ahí en Pumitas, entras desde pequeño y creces con los demás, ¿no? Con tus compañeros. Entonces como que conoces a los de los otros equipos y siempre es el mismo equipo. Entonces conoces a los demás y pues como que, pues, no sé, como que te caen gordos, pero pues los conoces de toda la vida. Entonces, o con tus propios compañeros, pues, somos como hermanos, ¿no? Entonces, cuando luego llegaba gente de fuera, los inscribían ya grandes, pues como que era raro, porque ellos como que traían otra idea de lo del fútbol, otra cosa. Y a nosotros nos enseñaban, no, pues jueguen bien, jueguen limpio, te castigan. No, pues llegaba el otro, téngala. Ajá, no. Y cuando llegaban los de afuera, llegaban con unas mañas que a nosotros se nos hacía súper raro, así. Y una vez, voy corriendo, choco con un tipo, así, vamos corriendo, así, pa, choco de frente completamente y, pues, me caigo de nylons, ¿no? Pa, pues, me caí y, pues, procedí a levantarme y a sacudírmelas, ¿no? Así, no, estuvo bien duro el mandrake. Y llega uno de los de fuera, de mi propio equipo, luego, luego, pum, y me vuelve a tirar y llora. Ay, quédate, ay, quédate, a ver si lo amonestan. Y tú. ¿Eh? Ajá, como que no entendía. Y ahí me quedé, ¿no? Pues, ya tenía como 11 años. También. Y me quedé ahí y dije, ya me puedo levantar. Ajá. Cuando acabó el partido. Sí, traían como esas mañillas que a mí no me gustaban. Y luego, por ejemplo, en alguna otra ocasión íbamos corriendo, hubo un choque entre los dos. Yo perdí el equilibrio, pero continué corriendo. Entonces, me iba como... Trompicando. Trompicando hasta que me caí. Y me reclamaban que porque había fingido mi caída y no sé qué. Y yo, no, pues... O sea, yo no me quería caer, pero pues al final terminé por caerme. Pero luego la gente cree que trae uno siempre esas mañas. Entonces, es lo que a mí no me gusta el fútbol. Entonces, yo me estaba pensando, bueno, si hubiera una cámara que revisara así cada jugada, con todas las mañas que hacen... No, pero nada más puedes dos veces cada entrenador utilizarlo. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Así como de comodidad. Sí, exactamente. Es la carta así secreta. La sacas una vez, ya. Si después hay otra que valga más la pena, ya la quemaste. Ya. Pues... Hazlo bien cuando valga la pena. Yo estoy con lanchas. ¿Sí? Bueno, así puede ser, pero... Tiene que ser un deporte mucho más justo. Estaba leyendo una opinión que me gustó muchísimo de Simon Evans, de Reuters. Que dice, ¿fue penalti o no fue penalti? O sea, él se cuestionaba si había sido penalti o no. Y en este momento sale la cabecita de Campos y dice, ¿fue penalti porque el árbitro lo marcó? ¿Fue penalti porque el árbitro lo marcó? Y borracho. ¿No viste la toma del penalti? No. El vine de Campos. Que se pone así como a rezarle, así como un dios, así súper raro. Y luego se... O sea, cuando mete el gol le empieza a rodar y se me... Cuando pasó, te empiezas así. No, le empieza a hacer así. O sea, ya en evidente estado de ebriedad. Le echaban así de lo Paco Femo. Y luego... No, empieza a patalear. Y se cae de la mesa y se mete rodando abajo de la mesa. ¿Ya tiraste el micrófono? Te lo voy a cobrar, ¿eh? No, 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 no tiré el micrófono. Fue su celular. Fue mi celular. Traigo el celular en la mano. No, parezco romano de la antigüedad. Entonces, este muchacho, este periodista, me gustó mucho su opinión sobre qué se tiene que hacer con lo del penalti. Primero, dice que fue penalti, ¿o no? Y él dice, sí, sí, fue penalti. O sea, estuvo bien marcado. Y hace referencia a una cosa del básquetbol. Sí. Que se llama... Flopping. Drawing the Foul. Drawing the Foul. Los jugadores entran a una zona de peligro y ahí ya ellos tienen la obligación de no hacer ningún tipo de acercamiento al que trae la bola. O sea, ya de reglas y de no me le puedo acercar porque le pegue o no le pegue... Le van a marcar la falta. Ajá, con una maña me van a marcar la falta. Entonces, yo creo que ahí sí el error fue completamente de Rafael Mark. Sí. Debido a la velocidad de la jugada, pues tal vez no tuvo tiempo para pensar y se equivocó. Y Robben yo creo que lo hizo bien porque todo el mundo lo hace en el soccer. Sí. A mí no me gusta, pero todo el mundo lo hace. Entonces, este... Y bueno, perdón que diga soccer. Fútbol, pues ya sé que es el fútbol. Que soccer es por asociación. Asociación. Yo también otro día lo investigaba. ¿De dónde? Porque los... Empezaron a agregarle esa terminación ER a muchos deportes. Entonces, por ejemplo, el rugby era rugby. Ajá. Y soccer era porque era... Porque era football asociación. Y dice soccer. Así lo pusieron. Y le llamaban soccer porque en ese entonces había un montón como de liguillas que tenían diferentes reglas. Y la del football asociación tenía un tipo de reglas que son las que tenemos hasta ahora. Empezando. Ajá, pero bueno, no importa. El chiste es que este periodista opina, refiriéndose a esa parte del básquet, que efectivamente no debió meterse Rafael Márquez al área. O por lo menos tratar de quitarle la bola, eso, ¿no? Tienen como cuatro, nada más así. Todos quietecitos. Ajá, tenía que seguir la jugada sin acercarse a Robben. Y también, ajá, pues menciona todo lo que estamos mencionando ahorita. De que si necesitamos revisar las jugadas y todo. Pues una pena, ¿no? Lo que yo creo que no se debe hacer. Por ahí empecé a ver una nota que aseguraban que Robben a un periódico o a una televisora holandesa le había dicho, sí, en el segundo penal me tiré. Y me arrepiento, pero me tiré. Y no. Nunca lo dijo. O sea, yo me metí al sitio de... Era snos. Pero ya después decían que era una televisora. Ya en la noche oí en ESPN que decían, no. Que lo que dijo que fue que en el primero sí se había tirado. Y pues sí, todos lo vimos. Se tiró. Pero que el segundo sí había sido. Pero se me hace irresponsable de repente. Ya ven, hasta Robben dijo. Ah, porque cuando venga Robben de vacaciones a Cancún lo van a linchar. Sí, sí, sí. Así, gente rencorosa lo va a apañar y lo va a desollar. Viva México. Yo sigo con la selección. Jugaron bien. Se están quejando también. No, es que no debieron echarse para atrás. Se querían conformar con el 1-0. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Así es el fútbol, Melik. No hay mejor resumen que ese, ¿no? Pero ya estamos a 84 días de que empiece el NFL. Ajá. Por otro lado, pasando a los deportes. Lebrón James está de agente libre el tan mariquita. Pero no, yo creo que se va a quedar en Miami. ¿Sí? Sí, ya también. Creo que Wade fue el que hizo lo mismo. Exacto. Entonces, como que siento que los tres van a decir eso. Van a renegociar la lana y se van a volver a caer. Y por otro lado, mandamos una felicitación a Paola Longoria que otra vez es campeona de... Ah, sí, qué bien. ¿Sacket ball? ¿De squash? ¿De squash? De squash. De squash, perdón. Y también la conada empezó a sacar tweets. Ah, este... De taekwondo. Un muchacho que ganó en gimnasia. Ah, sí. Ah, en gimnasia. La medalla de oro. Y así fue campeón del mundo y vencía a todos y... Y nadie lo peló al pobre. Pues es que, ajá, ya luego ya ni sabes si lo está haciendo a propósito la conada, ¿no? O sea, como anzuelo para empezar el troleo, ¿no? O sea, aunque sí haya sido cierto, pues ya estamos acostumbrados a que el fútbol es el que tiene la lana, ¿no? Claro. Y los demás deportes, pues, la verdad no están tan emocionantes como espectáculo. Pero si la NFL organizara el Mundial, ¡guau! Sería el espectáculo más grande de la historia del hombre moderno, yo creo. Oye, y ahora que ya no está México, ¿qué selección siguen? Yo a ninguna. Ah, es lo que estaba viendo. Ayer jugó Alemania, espero que haya pasado. Los gringos. Que haya pasado. Mira, Costa Rica y los gringos que llegan a la final. La final... Yo, bueno, mi equipo de siempre es Estados Unidos. No voy a explicar ahorita por qué. Sí, tenemos una hora, ¿no? Sí, nada más. Tenemos un poco más de una hora porque es un programa especial 500. 500. Porque más adelante les vamos a hacer un anuncio. Mira, ayer jugó Francia y Nigeria. Jugaron Francia contra Nigeria. Y pasó Francia. Francia, pasó. Pasó Francia. Y Alemania y Argelia pasó a Alemania. Uy, lo bueno. Sí, todos lo sabemos, ¿no? A ver, otra cosa es hacer la segunda. Ayer jugaron Francia y Nigeria. Pasó Nigeria. Nigeria. ¿Qué partido pasó? No, bueno, estuvo cerradísimo. Y Alemania y Argelia, sorpresivamente, pasó a Argelia. Pero es que el problema es que ya en esta segunda toma no estamos revolcando mucho. Porque ahora tenemos que hacer el Nigeria-Argelia y el Francia-Argelia. O sea, tenemos que hacer todas las copas. Mira, si es posible. Ganó quién ganó. Ustedes saben quién ganó nosotros también. El caso es que si es que pasó a Alemania, yo le voy a Alemania porque ganó la Copa del Mundo. Hoy juegan Argentina contra Suiza. ¿Ya? ¿Ya en un rato? Y Bélgica contra Estados Unidos. ¿Va a pasar Estados Unidos sin duda? ¿Tú crees? Sí, claro. Y Argentina-Suiza va a estar peleadísimo, ¿eh? Suiza, Suiza. ¿Vas a Suiza? Vas a Suiza. Ojalá que sí, me caen bien, porque su bandera es la única diferente a todas las demás. Es cuadrada. Las otras son rectángulos. Bueno, hay otra bandera diferente en el mundo, que es la de Nepal. Es la que tiene... Es un triangulito, ¿no? Tiene como cortadito así de... Como vestido de... De... Chica de antro. Como con tiritas. Pero de lado. Sí, soy como... ¿A qué antro vas, Lanchés? A Mamá Rumba. A la Perla. ¿Qué no son chavas? Al show. De los elefantes. Al show. No. Sí, de ahí viene el histórico. Se sacó la... No, en serio. La risa. Sí, sí, sí. Y luego el viernes, bueno, ya... Ya empieza el... Hasta el viernes. O sea, mañana es el último día de fútbol. Luego hay dos días... O sea, en el jueves no hay ni el... O sea, no hay miércoles, no hay jueves. Ok. Viernes 4 de julio se juegan ya los cuartos de final. Que ya está definido Brasil contra Colombia a las 3 de la tarde. Ok. Y el sábado 5 de julio también ya está decidido Holanda-Costa Rica. Y rueda una lágrima por nuestros mejillos. Uy, sí, qué tristeza. Pero bueno, imagínate un México-Costa Rica. Mi modo. Así es el fútbol milico. Así es el fútbol milico. Y ya, sin más, parece que no tenemos ya más que agregar de lo del Mundial. Extrañamos que México no esté. Ya llevamos 20 minutos hablando de esto. Los gifs del Piojo Herrera. Y el heroísmo de Paco Memo. Ese tiro de... Que le dio hasta con las fauces para balones, ¿no? Sí. No, no, pero el gol de Holanda, el del empate. De Schneider. De Schneider. No, ese no lo paraba nadie. No, no. Es un balazo, ¿viste eso? Ni Benji Price. Ni Benji Price. Que paraba cualquier balón desde fuera del área. Ah, este sí era así. Ni Benji Price. Sí, no, no, no. Estuvo increíble, la verdad. Ni modo. Ni modo. Y bueno, saludos a Alexis Lalas. ¿Ya ahorita? ¿De una vez? Sí, de una vez. Vamos a dar ya el veredicto de los ganadores. Tanto de los controles de Xbox cromados, como los controles de Xbox One. Bueno, el control de Xbox One de Titanfall. ¿Están listos? Ustedes van a hacer... Bueno, vamos a hacer las votaciones. Ok, vamos a hacer las votaciones de los ganadores. Me parece muy bien. ¿Qué estás leyendo? Noticias. Noticias. Entonces, a ver. Esa es la primera imagen. Yo creo que no es la ganadora porque no es selfie. Exacto. Ese es para que se ganen los controles cromados, ¿no? Cromados, sí. Ahí se repite. Los pericoapos. Pues, esa como la ven. Yo creo que no es una dogface porque habíamos dicho que tenías que tener una dogface. Creo que nadie hizo dogface. Pero Lara trae dogface. Sí, esa es la contable. Ese es bueno porque se fue al cementerio. Al cementerio, ¿no? Y con Left 4 Dead 2, ¿qué? Órale. Yo sí no lo sé. Ah, y Left 4 Dead 1 también lo trae. Ajá, y tiene dogface. Y tiene dogface en el cementerio. Creo que es la primera persona que hace dogface en un cementerio, además. Ajá, es que interesante. Yo creo que él puede ser. Una tachulina. Después, él se metió como al agua, nadando en las aguas de Rapture, de Bioshock. Y también tiene una dogface. Se metió a su pecera, ¿no? Y a, tómame la jefa. Exacto, esa puede ser. Está padre, está muy creativa. Esa no me encanta, pero... No, no la he hecho ganas. Ok. Aparte, ni la volteo. Ok, la que sigue es la misma, nada más que... Él está haciendo un omelette. Un omelette de Halo. Ajá, le faltó pasión a la dogface. Pero le faltó la dogface. Le faltó la dogface. Entonces, yo creo que no. Pero me gusta su corte de cabina. La mejor dogface a la fecha. Ni la mejor ni la peor, pero ahí salió. Lo mejor es que la mirada es así como, estoy cool, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy cool con esta reacción del Eric. Spider-Man, Venom, por ejemplo. Muy bien, dogface. Mirror's Edge con una dogface ahí. Pero por ahí sale un control de PlayStation. Cierto. Ay, le bajó puntos. Le bajó puntos ahí. Aparte, es un control de PlayStation. No, pero sabes que tiene el detalle. El D-pad a la derecha. Pero no importa. Ah, no, está como me. Lo tomó en el espejo. Es que es Mirror. Sí, ahí está. Octagon. Híjole, tiene dogface, pero no sale su cara. Pero no trae playera. ¿No trae playera? No, sí trae, ¿no? A ver, baja. No, no, no trae. No trae playera. Sensual, sensual. Y el póster de Pulp Fiction le da puntos. Ese puede ser que sea bueno. Es un Selfieception. Es un Grand Theft Auto, ¿no? Grand Theft Auto 5. Qué bien. Con el mismo look que está súper... Está creativa. Sí, sí, sí. Hasta ahorita la de... Esa Bioshock también. Bioshock. Y aparte lo está deteniendo con un dedo. Con un dedo, sí. Esa puede ser también. Sí, también, sí. A ver, más abajo. Esa... Este parece que la mano la tiene ocupada en... Ajá. Que la tiene en el control. Eh, pues muy... Está bonito el lens player natural, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene su encanto. Ajá. Esa no es una dogface. Ajá. ¿Y qué juego es Minecraft? Ah, Minecraft. Está chistoso de la calle. Es de aquí. A ver, ponle ver más. Berman. Ponle ver más. Ahí está. Ok. No alcanzo a ver cuál es. Es un perro ahí. Ah, guacho. Ah, con su perro. Muy bien. Sefi con perro de guacho. Muy bien. Me voy a poner el juego en mis manos y hace... No dogface, pero muy bien. Está interesante. Está haciendo mi cara, más bien. ¿Ya viste? Ajá. Híjole, yo le tengo que dar un punto. ¿Qué es esto que trae de ahí en la mano una flor? Oh, oh, oh. No podemos ver de su dogface. Sí, no. Y la máscara... Está padre la máscara, pero es un accesorio. Costoso, evidentemente. Entonces, tiene ventajas que no debería tener. El baño. Esa no es una dogface. Me quedo al baño, solo la dogface. Así ni... No me... Postdata. Sí, sí estaba... Portal. Portal 2. A ver, más abajo. Captain Morgan. Debería salir ya Portal. Oh, la cabeza. Portal Combat. Está increíble. Esa es buena. Está padre. Es buena. Y aparte es de Batman. De Batman. Ajá. Hay, le quiero regalar. Sí, miren. Miren. El Pulpo Paul está ahí. Pulpo Paul. El Pulpo Paul. Haciendo dogface también, Paul. Ajá. Claro, claro. Otro sin playera. Guau, estamos... Y se tatuó un átomo. Un átomo. Nada más para la selfie, ¿eh? Ahí pues se lo están removiendo. Para el concurso. Exacto. Eh, bueno, no. Ellos no ganan. Ok, no ganan. Este... No tanto. ¿Dónde está? No fue tan creativa. Es un Batman, ¿verdad? Ajá. Ajá. Tampoco. Creo que no sale una dogface ahí. Ay, es una competencia muy dura. Muy... Ahí no hay dogface, hay horseface. Horseface. Y a ver, mostrar más comentarios, por favor. Y... Ah, este sí se fue al antro. Qué bien. No, es como Navidad, ¿no? Ok. Ok. Más o menos. A ver, más abajo. Más abajo, más abajo. Es la misma. Y es la misma. Tres veces, no. Descalificado. Ok. De esas, ¿cuál creen que se gane? Tenemos dos controles cromados. Ok. ¿Quiénes son los ganadores? Yo le doy un punto a Cementerio. Híjole. Es más difícil. A ver. Estamos en una votación. Estamos en una votación. ¿Aplausómetro o qué? Les hubiéramos ido apartando. Yo creo que él puede ser, ¿eh? Yo le doy una. Es que está la del Batman, que se me hizo padre. ¿La que está de cabeza? La del Grand Teptauto. Sí. Ah, es que hay muchas creativas. ¿No tenemos cosas que... ¿Códigos? ¿Regalarles? No. No, no tenemos. Pero, bueno, regalaremos más cosas después. Bueno, después regalaremos más cosas. Yo como Poncio Pilatos, mira. Ustedes decían. No, tenemos que decir todo. A ver, bueno, a ver. Un juez fuerte y duro. A ver. No, dale, dale, dale. Baja, baja, baja. O sea, el cementerio no. No, cementerio yo no le doy mi punto. No. Yo le voy a dar... Yo voy a dar mis dos puntos. Ok. A ver, al cementerio tal vez. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Es que se me olvidó. Batman, sí. Es que me gustó. Ok, Batman tiene un punto. Y... Cementerio. Ok. Cementerio. Ok. Lanchas. Yo cementerio y... ¿Llevando vos cementerio? Este... Grand Theft Auto. Ok. Ah, muy bien. Ok, ok, ok. Muy bien. Tú. Yo le doy... Híjole. Pues... Otro más a cementerio. Entonces, eso quiere decir que ya fue el ganador de un control. Y el otro punto... Tú se lo diste a... A Grand Theft Auto y dentro de Batman. Batman. Sí, sí, sí. O sea, tiene que ser mi definitivo. Sí. O sea, alguno de esos dos nada más, porque si no... Bueno, puedes elegir otro y ya tendríamos que... Que... Meter al Mop. Ya. Albert, ¿para qué? Ok, ok, ok. Puedes decir otro. Sí, ten. Siéntate en la libertad de decir otro. Sí, puedo decir otro. Sí, sí, sí. Me gusta... A ver, baja. Baja, bájame. Quiero ver otra vez. Dale espacio. Me gusta ese, fíjate. El de... El de Rancho. Mientras hay que poner una rola, ¿no? Sí. Sí, creo que... Creo que el de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Ya, tenemos los ganadores. Bueno, pues al rato los contacto para ver cómo les hacemos llegar sus... ¿Quién gana? El Grand Theft Auto y Cementerio. Y Cementerio. Dale nuestros nombres clave para... Así es. Esos fueron los ganadores. Están los ganadores. Bueno. Este... Ahora sí, noticias, ¿o qué? Noticias. Salva todas tus vidas. Token. Blizzard planea lanzar en julio una expansión de Hearthstone que se llamará Curse of Naxxramas. ¿Qué? Curse of Naxxramas. Con doble X. Blizzard... Ajá, espera lanzar en julio Hearthstone. Bueno, esta actualización que ya desde hace rato se ha promocionado incluirá... 30 nuevas tarjetas. Si completas el modo campaña, vendrá un nuevo modo campaña además que es algo nuevo. Que se llamará Naxxramas. Y podrás encontrar distintos enemigos como el arácnido gigantesco llamado Maexna. Vámonos. El terror... El terror... ¿Cómo le pondrías? Fungal. De hongos. Honguiciento. Ajá. El terror hongoso Loatev. Ajá. Y la abominación Patchwork. Esos van a ser de un modo de un jugador que vas a poder... Tú estar solito sin tenerte que meter con alguien que le metió 2000 dólares a comprar tarjetas y sales bien frustrado como yo. Pues va a ser el single player, obtener estas tarjetas y poderle entrar a los catorrazos. Qué atinado, ¿eh? Este Hearthstone de Blizzard. ¿Tú crees? A mí me gusta mucho hasta que empiezo a jugar con otros y me sacan en la primera ronda unas tarjetas bien ponchadas y me frustro. Y digo, ya no vuelvo a jugar esta cosa y hasta la siguiente semana lo vuelvo a abrir. Ajá, pero o sea que hayan llegado al punto de que los jugadores sí se hayan interesado en meterle varo del bueno, del chipocludo. Sí. Eso sí está... fue gran idea de Blizzard. Está muy bien hecho, ¿no? Y creo que iPad es un formato bien bueno, bien cómodo para jugarlo. Es la plataforma perfecta. Creo que yo no lo he probado en PC ni en Mac ni nada, pero en iPad es divertidísimo. Son de esos que siempre, como que siempre sueñan las compañías explotar sus franquicias así y nunca les sale. Y esto sí les sale. Y a ellos sí les sale. Y es bien, fue una coincidencia muy extraña. También, bueno, ya jugaremos. Al ratito vamos a hacer un hands-on que les quiero enseñar. Rhythm of Fighters. Ok. Que es un juego de ritmo con licencias de los personajes de SNK y no nada más de King of Fighters. Pero agarran como que varios. Ok. Metal Slug, la música de muchos juegos, personajes, escenarios. Y este... Y ajá, como que es de este tipo. No, sí. Este, vamos a hacerlo porque al Densho le va a gustar mucho. Casi, casi. Yo creo que nada lo compré yo porque no tiene juego en líneas. Está bueno. A mí me gustó muchísimo. Pero no creo que pegue. Y este caso sí es de éxito. El otro es de fracaso. Se supone que en julio sale. Quieren sacarlo en julio. Entonces, pues, esperemos que ya salga pronto. Nintendo tiene fe. Tiene fe en que Satoru Iwata sea reelegido como presidente. Los jefes le van a dar otra oportunidad. Este, después de que se levantaron algunas dudas de que si fuera Satoru Iwata la persona adecuada para continuar. Entonces, se ha discutido la continuidad de la labor de Satoru Iwata como presidente de Nintendo entre los, por supuesto, entre los inversionistas durante más de un año. Las discusiones sobre su posible salida de la compañía se intensificaron debido a que Nintendo reportó por tercer año consecutivo pérdidas. Pero después de la junta anual entre los inversionistas de Nintendo el viernes pasado, el comité, pues ya, votó. Comité, comité, comité. Te quedaba temblando, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? ¿Po? ¿Cómo se llamaba? Este, Tongpo. 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 Sí, no, pero ese era el... Ah, comité era otro, ¿verdad? El anterior, de Bloodsport. La otra era la secuela falsa, ¿no? Ajá, no, Tongpo era... Tongpo. Tongpo me violó. No, el del anterior era el... Ah, ¿eso no era Tongpo? No, 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 no. Ajá, ¿cómo se llama ese? Yo no me acuerdo. Ahorita la investigamos. Pero imagínate a Satoru Iwata moviendo las chichis. Y todos gritándole, comité, comité. Bueno, para quienes no sepan de qué estamos hablando, una película de Jean-Claude Van Damme, contacto sangriento, búsquenla en su videoclub favorito, está en VHS y Beta, véanla ya. Véanla ya, en el Fox Video, de la esquina de su casa. No, Video Fox. Video Visa. En el Video Visa de su casa. A ver, esta me gusta. De acuerdo con Bungie, aquella infame actuación de voz de Peter Dinklage, mejor conocido como Tyrion, Lannister, mejor conocido como el enanito de Game of Thrones, que no me gusta que esa última versión la digan enanito de Game of Thrones, porque es una persona pequeña. Ajá, una little person. Una little person. A mí me cae gordo. ¿Se cae gordo? Sí. A mí me cae muy bien. Se me hace un tipazo, y sigo su carrera desde hace mucho, además. ¿Ah, sí? Sí, porque salió en... ¿Nunca viste un Nip Talk? Sí. ¿Sale en Nip Talk? Es que luego sale dando entrevistas así de, yo soy bien humilde. Sí, sí, es bien humilde. Sí, pero cuando dices yo soy bien humilde, no eres humilde, eres todo lo contrario. No importa, no importa. A él se le perdona lo que sea. Está bien. Bueno. Porque es enano. Bueno, durante la prueba alfa de Destiny, pues resulta uno de los diálogos del tramo que había para un jugador, presenta la voz de Peter Edding Clash, que él hace como de el Ghost, que es una inteligencia artificial, un robot con inteligencia artificial que te viene acompañando y que te va explicando un poquito acerca del mundo. Que es el 343 Spark, ¿no? Exactamente. El No Guilty Spark. El Guilty Spark. Bueno, y de pronto había una frase que decía, that wizard came from the moon. Se hizo pues un meme gigantesco. Ya Bungie sacó playeras y todo para pues, para hacerlo más chusco todavía. Pero bueno, la gente de Bungie está diciendo, ok, esa actuación fue como para nada más ubicarla en cierto contexto. No es la posición final. Así como el alfa no es el juego final, esa actuación tampoco es la actuación final. Va a haber una actualización que va a ser la que va a aparecer el 9 de septiembre. Va a ser otra completamente distinta. Ya dejen de reírse de eso. Fue un chiste buenísimo, sí, pero ya, pasó. Entonces, yo la verdad creo que es una... Lo van a regrabar, como que jamás esperaron esta reacción. No creo que haya sido desde el inicio una... ¿Pero se burlaron de que estaba mala o qué? Estaba horrible. Tenía la menor expresión de la historia en la frase. Y la actuación era como muy sosa. Así como, a ver, lee esto de en show. Peter Edding Clash, bla, 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 bla. Ah, ok, y ahora vamos a ponerlo al juego. Pero como que no se esperaron que causara tanta conmoción, ¿no? Y menos... Y luego, después de todo el éxito que ha tenido Peter Edding Clash en Game of Thrones, pues como que dicen, un actorazo de repente está haciendo eso. Y nos ha hecho llorar en la tele, ¿no? Entonces, bueno, lo van a volver a grabar. Yo creo que consecuencia de todo lo que se desató, ¿no? En ese Game of Thrones. Velo, velo. Está bien. Salva todas tus vidas. Token. Mario Kart 8 ha vendido 2 millones de copias. Nintendo anunció que, bueno, que... Para esos inversionistas... Oigan, oigan, te vamos a correr, Iguata. No, espérense, espérense. Miren, miren. Miren, miren, Mario Kart 8 vendió de tocho morocho. Así dijeron. Así de tocho morocho. Y ya le dijeron que vendió 2 millones de copias en la junta anual de Nintendo, en la número 74. En la septi... ¿Cómo se dice? ¿Gésimo? ¿Septgésimo? Septuagésimo. Septuagésimo. Cuarta junta anual de los inversionistas de Nintendo. Que me da gusto a mí, eh. Que esté vendiendo Mario Kart 8 y que, digo, no es el único que va a levantar a Nintendo, pero está muy bien. Es un juego que merece la pena que mucha gente lo compre. Es un juego que merece que mucha gente compre un Wii por él. Pues mira, se estuvo vendiendo, de hecho, ahora que fui a Los Ángeles, Salchi me encargó el Wii U con Mario Kart 8. Sí. Y estaba entusiasmado también por los anuncios. Y él me lo encargó, para que no le digan Melon Village, me lo encargó antes de la conferencia de Nintendo, antes del mensaje digital. Es que ahí sí, por ejemplo, hay muchas... Bueno, ahorita creo que todas las consolas están más baratas de comprarlas en Estados Unidos. La verdad, la generación anterior creo que un Xbox 360 no era tanta la diferencia. Pero, por ejemplo, un Wii U creo que sí vale la pena comprarlo en Estados Unidos. Más o menos, no tanto, eh. Porque aquí lo están vendiendo en 6 mil pesos. Sí, pero lo compré en 2,49 pesos. Y allá, por ejemplo, compré el paquete, el de Mario Kart 8, y me salió como en 330 y tantos dólares. Ya con impuestos, me salió como... Le aumenté 17 dólares y costaba creo que 300... Salche, aquí vas a ver que te vieron la cara... No, me depositó 5 mil baros y me quedé como en 4 mil 700 pesos. Ok. Ajá. Sí, por el... Ah, ¿en eso está? El dobleado. Se te la vieron. No, 340 por el... A ver. A ver. Entonces ni vamos a llegar. ¿Está más barato el dólar? No sé. Sí, bajó. ¿Bajó? 4 mil 400. Yo hice la cuenta ahí en situ y eran como 4 mil 700 y tantos. Y él me dio 5 mil. Sí, eso. Y el otro me lo quedé por servicio de... De mensajería express. Ajá, mensajería. Que se lo di dos semanas después. Y traía el Mario Kart 8 Inside para bajarlo digital. Él me estaba platicando que esa copia digital de la consola, si la compras en Estados Unidos, no la puedes bajar en México. O sea, tú compras el paquete. Ah, pero en el Wii U hay una manera muy fácil. Nada más le pones vivo en Estados Unidos. Pero que te banean. Yo la tengo así. Todas la tienen así, ¿eh? No soy el único. No, pero a mí me dijo que... Abres una cuenta mexicana, abres una cuenta gringa, y la gringa la usas para tu cuenta de Club Nintendo, y la otra la usas para... Bueno, yo... ¿De Club Nintendo maníaco? Sí, maníaco. Es más, Salchis, si hubiera abierto su cuenta de Club Nintendo, le podrían haber regalado Super Mario 3D World, o The Wind Waker, o Club Nintendo. ¿A poco? ¿Tú abriste tu cuenta de Club Nintendo? La tengo desde antes, pero no, yo no... ¿Y dónde pusiste tu domicilio en Estados Unidos? En el estadio de los Yankees. En el Hotel Vagabond Inn. En Los Ángeles, California. Ahí vivo. Yo vivo en Capcom. ¿En serio? Yo vivo en el Caesars Palace. ¿Ah, sí? Ay, bueno, pues eso es lo que está pasando con Mario Cartocho, que le está vendiendo más. Hay gente más interesada en estos juegos, que parece que tardaron muchísimo tiempo en llegar al Nintendo Wii U. Estamos hablando de dos años ya. Sí. Ajá, entonces dos años sin juegos de este tipo. ¿Cuál? Bueno, viene ya el nuevo Zelda. Smash. Smash Brothers, y me refiero al de Hyrule Warriors, no al otro. Sí, sí, sí. Porque yo insisto, a lo mejor me da la sorpresa el Nintendo. ¿Hyrule Warriors sale este año? No, hasta que... Sí, no, en septiembre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en septiembre sale, y es el único de toda la bola de juegos que mostraron, así, con aplauso, en la conferencia digital. También creo que va a salir el Captain Toad de este año. Ok. Bayonetta. Y Bayonetta. Pero bueno, no es en Asim House. Bueno, pero... Es exclusivo, ¿no? Ajá, es exclusivo. Pero, por ejemplo, ya para el año que entra, que viene el de Yoshi. Este... Kirby. Kirby. Viene el otro Zelda. El otro Zelda. Pero decían 2015. Ese Zelda no va a salir en 2015. Si sale a fin a noviembre, octubre, ¿no? Y si lo mandan para... Para... 2016. Ajá. Yo creo que el Wii ya no va a seguir existiendo en 2016. ¿Tú crees que no? Yo creo que va a estar recuperando confianza de terceros. Yo creo que... Vas a ver, pronto Ubisoft va a anunciar, ok, vamos otra vez a hacer juegos para... Bueno. ¿Sabes qué? A mí se me hace que Nintendo, a los licenciatarios, les está cobrando muchas regalías por publicar en el sistema. Porque ese es el negocio de las compañías. Cobrarle a los terceros. Entonces, a mí se me hace que les está cobrando demasiado. Y por eso no están publicando. Habría que hacer una investigación ahí. Pero es bien difícil porque son datos bien confidenciales. Y sí te tienes que agarrar a una fuente así que salga anónimo. Así que... Hola, hola. Sí, sí, Nintendo nos... Nintendo nos puso presos. Nos puso... ¡Dramatización! La cara articulada. A nosotros Nintendo nos dijo... Yo creo que va por ahí. Pero algo bueno, por ejemplo, los muchachos de Club Nintendo, los de la revista el otro día, nos platicaban... Ah, ok. Que el viernes, hace una semana salió Castlevania 3 para la consola digital, para el eShop. Y bueno, está increíble. Salió Shovel Knight también, que es un gran juego. Y mientras Nintendo siga explotando todo su pasado, esa consola va a agarrar fuerza. Yo siento que ya saquen y saquen cosas clásicas. Pero es que hay algo, el servicio de Nintendo, que el otro día estaban peleando porque hubiera Club Nintendo en México. Sí. Ajá, con hashtags. Yo hasta le mandé un tuit a Nintendo de Japón en Japón. Yo creo que está mejor eso, que el hashtag. Yo la verdad no lo seguí porque no creo que funcione un hashtag para nada, más que para hacer unos güeyes. Sí se dan cuenta. O sea, sí es un buen medidor. Pero ya desde toda la vida lo hemos sabido. ¿Por qué no echan a andar el negocio aquí en México? Entonces, aquí seguimos siendo un mercado de distribución de rebote. Pura falluca. Aquí nos llega pura falluca. Legal, pero falluca al fin. Entonces, este... Pero bueno, el chiste es que Mario Kart 8 vendió 2 millones de tokens. Salva todas tus vidas. Token. Oigan, pues a ver, ya. Vámonos a algo de juego. Yo creo que quiero hablarles de una maravilla que verdaderamente salió la semana pasada. Muppet, por favor, que corra el videotate. Que corra el video. Salió la semana pasada Valiant Hearts de Ubisoft. Hecho con UV Frameworks. Sí, creo que es UV Frameworks. Ya se me acabó de olvidar. UV Art. Ay, perdón. Bueno, esto es gameplay que yo estuve haciendo. Híjole, espérense. Creo que no era el video. Ah, sí. Sí ha servido adecuado. El juego creo que es una de las maneras más bonitas de hablar sobre una guerra. Y de hablar seriamente acerca de una guerra. Va contando un poco la historia de ciertos personajes cuyas vidas se entrelazan en cierto momento durante la Primera Guerra Mundial. Pero lo que hace muy bien el juego es cómo te va transmitiendo datos duros acerca de la guerra y datos crueles también acerca de la guerra a través de un videojuego. No es un juego complicado ni siquiera. Es un juego de rompecabezas muy simple. De piezas de aventar botellas, de acomodar, de resolver problemas, de correr al momento correcto. Pero desde la música hasta la trama, como te va llamando, la narración es muy bonita. Las voces de los personajes que suenan un poquito a francés, aquellos que hablan en francés, a inglés, aquellos que hablan en inglés. Pero en realidad siento que nada más de eso es como un... Y se oye de repente algo en francés. Pero el estilo gráfico es increíble. Realmente a mí me atrapó por completo el juego. Está fabuloso. Es como una historieta, ¿no? Sí, es como una historieta animada con un muy buen sabor de guerra. Y me empecé a regresar porque... Creo que un detalle que no me ha gustado. Hay muchas piezas ocultas a lo largo del mapa. Que están tiradas, pero son como pequeños brillos. Ahí me mataron por quererme regresar a ver si había piezas perdidas. Hay pequeños brillos en el piso. Entonces, si le aprietas X, que yo lo estaba jugando en PlayStation, lo recoges. Pero si nunca lo ves... Entonces vas todo el camino avanzando y picando el X. Así como maniático para que en el momento en que pases por uno de estos, aunque no te des cuenta, lo recojas. Entonces, creo que eso me quitó un poquito la emoción. Y ahí me morí como 25 veces. Porque hay un logro que tienes que llegar con un escuadrón hasta el final. Y dije, ah, se me hace que es este. A ver, vamos a ver cómo salvo a mi escuadrón. Y mira. ¡Bum! ¡Muérete! Ahí está. Entonces, es un gran juego, Valiant Hearts. Pruébenlo. No sé cuánto cuesta, pero en este momento les digo... Cuesta 14 dólares. 14 dólares. Vale mucho la pena. No lo he acabado. Yo tengo que hacer la aclaración. Voy uno o dos. Quienes ya lo tengan, voy como uno o dos capítulos después de eso. Son capítulos muy cortos. Son como pequeñas tramas. Apenas me han salido tres personajes. Pero está fabuloso. Está bien bonito. Muy bonito. Todo lo contrario a Child of Heart. Que siento que vendía mucho un concepto gráfico. Y a final de cuentas el sistema de juego no cumplía todas las expectativas que había levantado lo visual. Aquí creo que es un sistema de juego súper simple. Por ejemplo, este es uno de los rompecabezas. Que tienes que darle dinamitas a un tipo que está arriba. Y mira, ve cómo se comunica contigo. Eso es lo que él te da. 2-3-2. Te dices 2-3-2. Y hay cuatro cajas con dinamita y una rueda aquí para que muevas al tipo. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es 2-3-2, ¿no? Ya. 2-3-2, ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, le lanzas dos cosas de dinamita ahí. Luego lo mueves. Le lanzas tres. Lo mueves y le lanzas dos. Ah, ok. Entonces, pero es muy ingenioso como... Como nada más ves el problema en la mayoría de las ocasiones y dices, bueno, esto cómo se resuelve. Por ejemplo, yo en el primer rompecabezas estuve, creo que de los 15 minutos que grabé el video, estuve 10. Porque había unos tipos pegándole a otro. Bueno, les aventaba botellazos, me les aventaba golpes. Y nunca se resuelve un... Curiosamente, aunque estás en una guerra, nunca se resuelve un problema con golpes. Y tú dirías, pero qué caso, qué caso tiene. No, y eso es la magia de que tiene el juego. Lo bueno que está... Bueno, pero en una guerra no creo que haya ocurrido eso, ¿no? Pásame, dos dinamitas, luego tres, luego dos. Bueno, pero no... Están mal estando. Sí, sí. No, llétenlo. Pero en una guerra tampoco hablan con globos de texto. Tampoco. Me parecen caricaturas, ¿sabes? Ya, ya juego lero. Quita, quita lo llamo, pero ya, al diablo con esto. Pero bueno, esto es Valiant Hearts, juegazo, ¿eh? Sí, me dijiste que lo iba a bajar el fin de semana y pasó una desgracia. Perdió México. No, sí, aparte, les voy a explicar qué pasó. Lo que pasa es que yo abrí mi cuenta de Xbox Live en dos mil... Si no me equivoco, en dos mil cinco, creo. Entonces empezaron a subir contenido... Cuando empezó Xbox Live, no tenía el mismo contenido en la tienda mexicana. Bueno, ahora sigue pasando lo mismo. Pero antes teníamos... Estaba abierto todo. O sea, todo el contenido de audio y video, programas de televisión. Espérate, pausa. Resulta que sí era penal. Mira esto. Espérate, ahorita se lo voy a pasar al... Sí, el Valiant, ¿no? ¿Ya lo habías visto? Ya. Entonces no te va a pasar nada. Sí que pasó, esos memes salieron así. Después del partido. Bueno, este... Antes tenían ese contenido y había la posibilidad de abrir la cuenta de Estados Unidos, como en el Wii U. Ajá. Ah, pues voy a tener el contenido. Pero tenías así videos y renta de películas y todo eso. Entonces, obviamente fueron bloqueándolo paulatinamente. Ajá. Hasta que hubo un bloqueo completo. ¿Ya se te acabó? Yo estoy bien, ¿eh? De micro. Me queda una rayita. Ahí estoy. Es que ahora sí, llevamos un rato grabando, porque este es un programa especial. 500, ya llevamos 50 minutos de Token y posiblemente nos falten un poquito más. ¿Por qué? Porque posiblemente el jueves que entra... No, ahorita les decimos. Ok. Hay que hacerla más de emoción. Mientras, lo que les voy a decir es que Arroba Proyecto Fanime, el que nos ha hecho nuestro paquete gráfico en 3D de todas las cortinillas de Token, nos hizo un especial para el Token 500. ¿Ah, sí? ¿La quieren ver? Sí. ¿Están listos? Miren. Token. Token. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? El Token 500. El Token 500. Otro aplauso para la producción. Para todos los que han estado involucrados de una u otra forma en la producción o en la presentación de Token. Que empezamos... Bueno, ya. La historia es que tenía una cuenta gold. Terminando mi historia. Tenía una cuenta gold eterna, porque la tarjeta de crédito, que según era gringa, ya la había cancelado. Y no sé cómo me cobraron. No tenían forma de cobrarme Xbox Live Gold. Entonces, era perpetuo. Nunca me la cancelaron ni nada. Entonces, me di cuenta. Quería comprar Valium Hearts. No tenía dinero en mi cuenta gringa. No me alcanzaba. Dije, ya la voy a cambiar de región. Entonces, la cambié de región a México y... Ya. O sea, estalló ya la... Como que me resetearon la cuenta gold. Ya no tengo la cuenta gold. Perpetua y gratis. Ni modo, ya. Bueno, ahora, recordando, cuando empezamos Token, que muchos... ¿Cuántos años son? ¿Cinco? Este... O cuatro. No, cinco, ¿no? 2009 fue. En agosto 2008 o 2009. 2009 empezamos. Sí, seguro. En agosto, sí, sí, sí. Sí fue en 2009. En agosto de 2009. Centro cinco. Cinco años. Son cinco años ya. Estábamos a... Estamos a punto de cumplir cinco años. Cayó en la emisión 500. Coincidió con el número cinco. Entonces, este... Los que no nos siguen desde el principio saben la historia. Los que no, este... Justamente cinco años. Fue en un café. Fue en un café. 18 de agosto de 2009. Nos quedamos de ver, más o menos por estas fechas, por julio, junio, porque nosotros teníamos... Yo colaboraba con Ponti cuando él estaba en W Radio. Colaboraba en Domo, cuando Domo tenía el programa de radio allá en la estación... Allá en Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, al su-su-su-sur de la Ciudad de México. Así es. Y allá estaban. Yo iba todos los viernes a hacer una colaboración de videojuegos a Domo y echábamos acá el relajo. Y entonces un día Ponti me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una propuesta y hacemos un programa de videojuegos aquí en W Radio? Hicimos un demo con Monch. Y a la mera hora, ese mismo año, terminó Domo y ya la estación ya no quería ese tipo de contenido. Y luego lo queremos meter a los 40 principales, una estación más juvenil. El caso es que nos dijeron, no, nena, no, yo creo que esto no va a pegar. Corte A, ya tienen su programa de... Pero nadie lo oye. No, nadie lo oye. El de los 40 principales, el que se escuchan es Sticky Finger. El domingo a las 2 de la tarde nadie lo oye. Pero Sticky Finger. ¿Domingo a las 2 de la tarde? O sea, lo mandaron al Panteón en cuanto nació. Así es. Entonces, sí, bueno, allí tienen ese programa. El chiste es que luego ya hicieron este proyecto de matuk.com, que después se usa 1.0. Y Ponty luego ya me habló y me dijo, oye, ¿por qué no rescatamos el proyecto aquel del programa de radio? Y lo ponemos en internet. Entonces, nos quedamos de ver en el Sunburst de Altavista para la primera junta de token, de lo que iba a ser token. Este, para hacer contenidos y vestirlo y todo. Y ahí nos quedamos de ver Monch, Pontón y yo. Y antes de esa junta tuvimos otra junta en el Neve Gelato de Perisur al lado del italiano. De hecho, esa fue la primera. La primerita fue la del Neve Gelato, ahí en Perisur. Ajá. Y que fue así de, oye, ¿no? ¿Tienes tiempo? ¿Podrías? ¿Te interesa? La plática que tuvimos, Pontón, Monch y yo. Después ya nos quedamos de ver en el de Altavista, en el Sunburst de Altavista, pero ya, ya. Solo, solo. Para ver si, que ya en concreto, ¿qué íbamos a empezar a hacer en la primera emisión de token? Y ya después, a mí me sorprendió mucho porque era un proyecto sin dinero, entonces casi siempre lo fue. Y lo hacíamos así de nomás porque nos gustaba hacerlo. Entonces, y nunca le fallamos. O sea, bien raro porque no le fallábamos, ¿verdad, Ponti? Sí, ¿no? O sea, había un tormentón. Ay, se nos pasó uno o no vamos a poder grabar. La verdad, creo que han sido muy raras las ocasiones en que se desfasa el día de salida del podcast. O del video podcast últimamente. Pero de siempre a mí, lo que a mí me sorprende es que siempre salió en los días que decíamos que iba a salir. Así es. En martes y jueves. Así, religiosamente. Y de alguna manera como que fue un compromiso que individualmente hicimos. De, no, es que pues tengo que ir. O si no podía ir uno, avisábamos y el otro cubría. O sea, pero nunca se dejó de hacer token o nunca dijimos, no, esta semana no, porque qué flojera, ¿no? Y personalmente, no sé tú, Ponti, pero personalmente ese compromiso que a mí me salió fue porque la gente lo esperaba ese día. Ustedes. Entonces, como que me sentía con la obligación de no fallarles a ustedes. Y yo creo que es el mismo caso para todos. Así es. Y entonces, bueno, pues lo único que hicimos un stand-by fue cuando cambiamos de audio a video, ¿no? Que ahora lo empezamos a hacer en video y en YouTube, etc. Y entonces, a partir de este número 500, ¿quieren jugar antes algo? Pues, yo tengo aquí el... Ah, de competencia entre nosotros. No tenemos dos controles, ese es el problema. Que a mí, yo soy el culpable, se me olvidó un control para que pudiéramos jugar un Team Lanchas contra Team Nation de esto. Se me olvidó. Espero que podamos jugar así nomás, ¿no? Sí. Órale. Vamos a jugar Free. Es que yo tengo aquí esta cosa del... A ver. ¿Cuál? El Rhythm of Fighters. Ok, a ver. Ahorita voy a jugar en Free Play porque ya me atoré en el modo de historia. Son 10 escenarios y pues ya se puso bien difícil, entonces necesito practicar más. Aquí me va a ir mal porque lo puse en Hard 10 la primera vez que juego esta canción. Pero como me la sé y sí es de mucho ritmo de estar oyendo la música. ¿Y las canciones son clásicas de la serie o no? Esta es de King of Fighters 96. Compré dos paquetes. Pero ¿cómo se juega? Yo nomás veo que le apachurro. Tienes que moverte de acuerdo con lo que te va saliendo en pantalla. Órale, ya estás bien entrenado, ¿eh? Miren, Densho básicamente se mueve hacia los lados, arriba, abajo, da punch. De acuerdo con lo que le va saliendo en el círculo. ¿Tienes que hacerlo con base en ritmo? Sí, ha llegado un momento en el que sí es muy rítmico, ve. Mira, lo lograste. Está muy difícil. No, yo era el otro. Ay, perdón. Oye, qué bien juega Densho. Pero yo compré dos paquetes. Cada paquete trae cuatro canciones. Compré el paquete de King of Fighters 96. A ver, tu canción favorita. Ah, sí, a ver. ¿De qué King of Fighters es? Del King of Fighters 13. Esa. A ver. En hard. No, ya podría ser el full chain. Full chain es cuando no fallas ni una nota. Está en japonés porque tú lo bajaste y lo pusiste en japonés. No, porque mi sistema de iOS está en japonés. Pero este lo pueden encontrar en Android. Ok. Y está bien barato, cuesta 13 pesos. 13 pesos yo lo busqué. ¿Y las canciones que trae? Ajá. Bueno, no se han tirado ni un golpe. Ah, ya le tiraron unos patadones a mi amistad. Pero se están levantando. Ah, ya, ya, ya. Ya respondió a las agresiones. Es un poquito como... ¿Cómo se llama? El de Fighters 13. Básicamente es un Dance Dance Revolution para tus manos, chavo. Tienes que mantener el dedo presionado en las franjas verdes. Ajá. Y los otros nada más es dar el tap. Sí. Ok. Al ritmo de la canción. Y como conforme van apareciendo en el low value ese. Y tienes que evitar que se te acabe la energía. Ok. Se te acaba mientras conformas fallando. Ok. Ahí va a estar hecho el especial. Le echó el especial, chavo. Ya salió este... Bogart. ¿Es Bogart este, no? Terry Bogart. Terry Bogart. Terry Bogart. Muy bien. Ya echó la patada para arriba. Pero yo no entiendo por qué. Ay, así están pegándose. Es como el duelo de Michael Jackson en Beat It, ¿no? Ándale. Un duelo de baile. No tienes problemas de interfaz, por ejemplo, que le hagas hacia un lado y que detecte que le hiciste para arriba. A mí me pasaba eso con... Me pasa con el juego de Harmonix, el último que salió, ¿cómo se llama? Run... Ay, se me acabo de olvidar el nombre. Pero siento que hay problemas de detección de movimientos cuando no es exactamente preciso hacerle para arriba o para un lado. No, a mí lo que me gusta de este juego es que le puedes dar el tap donde sea. Porque no necesariamente en la piecacilla. En el fret. Y este... Sí, llega un momento en el que sí ya con puro ritmo. O sea, ya nada más de oído empiezas a darle y ya no es necesario que estés con la vista completamente fija en los frets. Ya como... Trece pesos. Trece pesos y trae bastantes. Trae como doce canciones por defecto. En diez niveles. Se va poniendo bien difícil, bien padre. Pero después ya el truco es, ah, pues compra más canciones. Y cada paquete te salen treinta pesos de canción. O sea, más que el juego. Es como el rastrillo para rasular. Sí, sí, sí. Este sale bien barato, pero los repuestos son los caros. O las impresoras del tinta láser. Como las impresoras. Que cuestan mil quinientos pesos y las repuestas cada uno. Pero bueno, la cosa es que ahorita mientras juega lanchas, pues queremos darles una noticia acerca del token 500. Que este es el... Pues no era al aniversario. Es un número redondo. Siguiendo el sistema métrico decimal. Exacto. Entonces está bonito el número. Pero pues básicamente no significa tanto. Pero sí tiene un significado fuera de la redondez del número. Porque es el último token... Que vamos a hacer para unocero.com Ponte, ¿quieres explicar? Así es. A ver, les explico. Token ya no estará hospedado aquí en unocero.com Eh, tendrá... ¡Hola! Me perdí de algo. Ya no será, digamos, su casa. Ven, Sherlock. Ya no... Empezó aquí. Empezó en Matuk. Empezó después a unocero. Ya llevamos 500 emisiones haciéndola continuamente. Sin embargo, pues decidimos separar token de unocero y tendrá otra casa. Aún no sabemos qué pasará. ¿Cuándo lo sacaremos de nuevo? No nos vamos. Seguiremos. Y seguramente la espera no será tanta. Eh... Puede ser que hagamos otro sitio. Puede ser que nos iremos a otro canal. Puede ser que nos... Etcétera, ¿no? Pueden ser varias cosas. Sin embargo, token dejará de existir en este canal, en el canal de... De las estrellas. De YouTube de 1.0 y en el sitio, ¿no? 1.0.com Sin embargo, bueno, pues ahí estaremos en otros... Seguiremos en Internet. Ahí pónganse muy atentos a nuestro Twitter, que es arrobatokenpodcast. Muy atentos a los Twitters personales, que es arsánchezq, densho, japontón. También al de 1.0, vamos a seguramente a decir en dónde andaremos. Entonces, bueno, pues ese es un poco el anuncio que... Oigan, pero ya digan la verdad. Nos vamos porque perdió México. Por eso nos vamos. Exacto. Estamos cansados de los fracasos. Estamos tristes y esa tristeza y ese luto por la selección nacional necesita que token esté de luto algunos días. Sí, bueno, vamos a estar fuera de Lina un tiempo, no sabemos cuánto. Pero no mucho. Yo espero que no mucho también. Originalmente teníamos planeado nada más darle una refrescada, o sea, un descansillo de dos semanas. Pero siempre hemos tratado, personalmente siempre he tratado de ser honesto con ustedes y hay cosas que no les puedo decir. Pero, o sea, aparte de ese plan, pues sucedió algo inesperado para la producción de token. Entonces, esas dos semanas se convierten en algo indefinido, sin embargo, con la intención de volver lo más pronto posible, porque a nosotros nos gusta hacer esto y a ustedes creo que les gusta mucho vernos. A veces no tanto, a veces sí, pero el chiste es que vamos a seguir haciendo token, pase lo que pase. Y bueno, a partir de la próxima semana, pues ni modo. No habrá token, pero tómenlo como un descanso. Nosotros así lo vamos a tomar. Y si cuando volvamos, vamos a volver también con un nuevo formato, porque esa era como la intención. Oye, a mí me cortaron los frenos en este coche. No, bueno, pero ve cómo lo traes. Ya es pérdida total eso, Olani. Imagínate cómo voy con... ¡Frena! A ver, ya voy a dejar... ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡No, ya! ¡No! ¡Qué mal! Me voy con... Me voy con... Vamos a... ¿Hay más saludos? ¿Hay saludos? Hay muchos saludos, sí. Hay muchos saludos en nuestro Twitter, arroba token podcast, que por cierto, también saludos a Sol Kawai, que ya nos tiene los peluches de los logotipos de token y unos peluches a la cari... Soul Kawaii, el padre de The Flying. Soul Kawaii. Tu papá. Sí. Que próximamente, en donde estemos hospedados, pues igual les regalamos varios de estos cubos de Soul Kawaii. Así es. Sí, los cubos de Soul Kawaii los vamos a traer de inmediato. En cuanto regresemos, en el 501 vamos a dar los cubos de Soul Kawaii. Busquenlos, Soul Kawaii. Es Soul de alma. Kawaii con K-W-A-W-I al final, doble I latina. Soul Kawaii en Facebook. Y los saludos. Un saludo para Karim Romero. Yo tengo dos pendientes. Karim Romero, Jonathan JR, que nos hizo un Photoshop increíble. Sí, sí. Para José Abraham, que pide que hablemos de por qué si Sony y Microsoft pierden tanto dinero al año, por qué a Nintendo le pasa un año y todos se ponen punks. Pero Nintendo ya lleva tres años seguidos. Pero bueno, tenemos un saludo para Jorge Leobardo Silva, para Corner El Enemigo, Morra Chiclera, Esteban Fuentes, Hernández Catorce, The Other One, Cristóbal Vivaldi, Samara Marín, ¿te acuerdas de Diana Marín? Diana Marín, Diana Marín. Sí, sí, sí. Amiga de Trivilín. Karim Mosby, Giovanni García, Fernando Cruz. Tenemos más saludos por ahí, mi moped, ¿no? Sí, Ponti los tiene por ahí. Rick Jimura, a los clásicos. Fíjate que me mandó, perdón, Denita me mandó un mensaje por Gtalk, este, y no se lo pude contestar porque no en la calle, y luego ya se me hizo una noche, y ya no, se me hizo prudente la hora de responderlo. Pero, este, un saludo a Denita y Vito que, que nos siguen desde hace mucho tiempo, y nosotros pues, este, pues también, estamos como al pendiente de sus vidas personales, ¿verdad? Entonces, este, un saludo. Sí, que nos mandaron, ¿te acuerdas del Palofierro que nos mandaron desde Sonora? Que ahí lo tenemos. El Palofierro, claro. Ahí está todavía. Sí, pero ahí está. ¿Qué fue el token 200 ese, ¿no? En el token 200, así es, y en el token 300, también nos mandó, nos mandó una carta escrita, y luego nos mandó la carta. Sí. Pero, lo tenía por aquí. A ver, ya me están regañando al mob. Los nuevos hechos de Shakira. Ah, claro. De Shakira. Uf. Ay, aguas, porque si le quedaste a la computadora de Lanchas. No, no, no. Ya deja eso, Lanchas, mira, vente ya, así ya, deja de jugar, y ponte a platicar con tus tíos. Cubo 200, nos mandaron de aniversario, que es un palofierro, los cubos del 300 que nos mandaron con esta, carta justamente, con esta carta escrita, ¿eh? Vamos a ver. Carmen, la, Carmen. Carmen, que se le perdió la cadenita. Así es, con los más dos, mira. Ay, canijo. Con el sobre, así, bonito. Isaiya Naya, sí, ahí está, también Isaiya Naya es un viejo, lobo del mar. Ajá, un viejo rabo verde. Un saludo ahí, gracias por las felicitaciones. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Oh, por Dios. Sí, sí, todo el tiempo. Ahí están los, los cojes. Bien. Tenemos que decir, también rápidamente, el ganador del control de Titanfall. Ok. Entonces, por favor, este, Toño, si te metes a la, al post del 99, para saber todas las, las imágenes de Titanfall, a ver quién se gana este, control. Así es. Sí, sí, por favor. Ok. ¿Cómo ven ese? Tenían que salir con su Xbox One, ok. Seguimos. O, o su, fue un favorito de Xbox One. Sí, cierto. O su Titanfall, creo, ¿no? Ok, así es Titanfall de Xbox One. Era Titan. Sí, ok. Ok, a ver, otro. Ok. ¿Gana puntos? Ok. Tal vez. ¿Qué, qué condición? Nada más era salir con Titanfall, ¿no? Sí. Ándale, híjole. Esa nada más porque no eras tú. Ok. Es que van a salir, es que aquí, pues van a salir con el Titanfall. Todos. Ah, bueno. Ya salió con un plomo. Y aparte la edición especial, o sea, él ya tiene uno. Pero ese ya tiene uno, no, ya no, lo sentimos mucho. No seas ambicioso. Oye. Y estoy yendo el token. El token 99. Ahí estoy yo, mira, sumado. Ajá. Ahí estás sumado. A ver otro. Ok. ese es bueno. Está bonito. Ya, ya no se diga más. ¿La ternura ganó? Ese, sí. La ternura ganó. A ver nada más hay que ver los demás. Me dejé chantajear. Bueno, sí, que sea justo. A ver más. Ah, qué ternura. No es cierto. Es que la ventaja de dárselo a alguien que tiene un bebé es que sabemos que no tiene para comprar el control y no va a tener como en... Seguro. Ajá. ¿20 años? Como en 30. Seguramente. Como en 30. Él es fan. Bueno, 34. Bueno. Hasta que se salga de su casa a los 40 años. Titanfall. ¿Otro más? Ok. Otro, otro. Otro, otro. Y bajando. Ajá. Otro. Tacofol. Qué bien. Tacofol. Ándale. Ah, mira. Ándale, pues. Se le fueron los ojos. Y el bebé. Bebé. El bebé. Por las limitaciones económicas, el bebé. Es el que más lo va a necesitar. Todos los demás no se sientan. Él lo va a necesitar más que nadie. Muy bien. Ahí está. Y bien. Pues muchas gracias. También un saludo, por supuesto, a Rua, a Friki Diva. Y a Le Monch. Y a Le Monch. Monch 3. Monch. Y a todos los que han colaborado en Token. Sí. A todos. A Diana Valencia. A Aura López. A Aura López. A Itzi Buitziaraña. A Adriana Miran. A Salvador García. Por supuesto, Ardiente. 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 A Salvador García. Bueno, de invitados, pues a todos los invitados, pero de los colaboradores. A Susy Rain. A Susy Rain. Por supuesto, Mil Susy Rain. A Aura. Ya la mandamos. Ya la mandamos. Felicitaciones a Lin Gemma. Ya vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto. Recuerden, Stay Token. 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 Y Nintendo, no hay todos, tienes mil cosas de dónde sacar y puede ser un juego horrible como el Capitán Toad o como se llame. O sea, está padre, está bonito, pero es un juego medio... No, no, y qué tranza eres. Lanchas es, híjole. No sé qué hice. No, no sé, sabes qué hice. No sé lo que te voy a hacer ahorita. O sea, no.